En el marco de la estrategia de relacionamiento que adelanta Ecopetrol en la región, líderes sociales de Barranca Bermeja, gremios de estudiantes, directivos docentes, representantes de universidades del orden nacional, regional y distrital, hicieron parte de la visita industrial a la refinería. Hemos adelantado un programa de visitas industriales, visitas industriales a la refinería de Barranca Bermeja. Allí tenemos la oportunidad de contarles a detalle qué estamos haciendo, por ejemplo, en cumplimiento al plan de manejo ambiental. Cómo funciona la refinería que fue catalogada como la primera refinería de Latinoamérica. Cuál es su actualización tecnológica, cuáles son los aportes que se está dando a la descarbonización, proyecto prioritario por parte de Ecopetrol. Cómo se ve ella y cómo actúa desde el punto de vista de la sostenibilidad operacional y cómo es amigable con la parte ambiental. Durante el recorrido, los líderes del área urbana y las veredas Campo Galán y Termo Galán recibieron información acerca del funcionamiento de la refinería, además de un énfasis en las acciones de cumplimiento del plan de manejo ambiental y las inversiones en actualización y reposición energética, que contribuye a la seguridad energética del país. Nosotros como presidentes de Juntas de Acción Comunal, en este año fuimos invitados a una visita industrial, a hacer todo un recorrido por nuestra refinería aquí en Barranca Bermeja y de verdad pues es muy interesante que podamos conocer como las instalaciones y todo el componente de la estructura de la refinación del petróleo, para en este caso. Esta invitación que nos hace la refinería, aparte de Ecopetrol, es muy gratificante porque somos vecinos de la refinería y hay personas que nunca han entrado a ella, entonces es muy gratificante agradeciéndole a Ecopetrol, a la refinería, por esa invitación que aparte de ser muy complaciente, también nos demuestra que somos vecinos y que estamos muy cerca y de la mano y trabajando a la par. Con esta iniciativa, Ecopetrol contribuye a las relaciones de confianza con los distintos actores del territorio para aportar al desarrollo sostenible de las comunidades.